Nuestra próxima charla, la segunda del día, va a ser un panel compuesto por dos personas de la empresa COFCO Internacional. Va a estar Marco Simola, que es el operador comercial, y Matías Curti, que es el coordinador de organización de granos de COFCO, para poder contarnos particularmente cómo ha evolucionado el comercio digital y cómo cambió la forma en que hacemos negocios. Para eso, vamos a explorar y a entender cómo funciona el e-market de granos del productor al mundo. Junto a ellos, los voy invitando al escenario, va a estar María Yadrosky, experta internacional en agronegocios, que va a poder hacerle preguntas bien concretas para entender cómo lograron cambiar su forma de hacer negocios a través de la evolución de lo digital. Así que, por favor, les pido un aplauso para nuestros próximos speakers y empezamos con la segunda parte. Bueno, hola, buenas tardes. Es un gusto estar hoy acá, en esta nueva edición del China Day. Le agradezco a la Cámara Argentino-China y a BTA por haberme invitado a moderar este panel de lujo. Acá con Matías Kurti y Marco Simola. Vamos a estar hablando de COFCO Internacional, una de las empresas número uno en agronegocios, en alimentos en el mundo. La número uno en China y dentro del exportador top tres en Argentina. Así que, no sé si les parece empezar con un video, como para que visualmente veamos de qué estamos hablando y luego continuamos con la charla. Nuestra tierra es nuestro lugar. Es donde crecemos, donde crecemos y donde dejemos estar. Donde encontramos cabello y sujeto para desarrollarnos. Porque el fruto de la tierra es también el fruto de nuestro esfuerzo. Nuestra tierra es el lugar donde el futuro crece. Así lo vemos y lo sentimos en COFCO Internacional, Región Cono Sur. Porque la materia prima, también somos los hombres y mujeres que trabajamos en los campos, puertos, plantas y oficinas. Con ese sello particular de nuestra región, que combina nuestra pasión y profesionalismo, con los recursos naturales generosos, la riqueza de sus suelos y climas óptimos para la producción agrícola. Es por eso que ofrecemos soluciones altamente eficientes para el comercio local e internacional de granos, oleaginosas y subproductos de valor agregado, combinando nuestro conocimiento del negocio con nuestra solidez financiera. Somos una empresa joven que tiene mucha historia, pero sobre todo, mucho futuro. Estamos presentes en todo el mundo y desde nuestra región contamos con plantas de procesamiento, acopios, puertos y oficinas en Argentina, Uruguay y Paraguay. Desde COFCO Internacional ofrecemos a nuestros clientes cereales y oleaginosas, harinas proteicas, aceites vegetales, biodiesel, nutrientes y protección de cultivos y soluciones de financiamiento. Así, abastecemos la demanda mundial, convirtiéndonos en el puente que une la gran potencialidad productiva de los países de origen con los principales mercados internacionales. Siempre con la más alta calidad y la más avanzada tecnología. Y para ver crecer nuestro futuro, también estamos firmemente comprometidos con las comunidades en donde operamos, porque el impacto positivo que dejemos en ellas es nuestra medida del éxito. Por eso, nuestros principios y valores guían a cada colaborador de COFCO Internacional y nos permiten integrar la responsabilidad económica con la ambiental y social, priorizando también la seguridad de nuestra gente. Para reducir nuestra huella de carbono, implementamos procesos energéticamente eficientes y sistemas de gestión con el medio ambiente. Además, las operaciones de la empresa generan empleo de calidad, impulsan el crecimiento económico e impactan en la mayor sustentabilidad de las comunidades. Claro que todo esto no podríamos alcanzarlo sin el talento y el compromiso de nuestra gente, porque trabajar juntos en nuestra tierra nos une aún más. Ser el lugar donde el futuro crece es satisfacer las necesidades de alimento del mundo desde una región clave para COFCO Internacional, rica en climas, recursos y gente comprometida, talentosa y apasionada, trabajando en activos eficientes y en oficinas con equipos de alto rendimiento. COFCO Internacional, región cono sur, donde el futuro crece. Bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas de una empresa donde se nota el empuje, la fuerza, la inversión, que no es menor y, bueno, el querer crecer. Así que, Matías, si podés empezar a contarnos. Bueno, lo vimos mucho en el video, ya no tenemos mucho para hacer, pero bueno. Soy Matías Curti, de todo, soy el coordinador de la originación de COFCO en Argentina. Soy vicepresidente de la Cámara, Sergio, estoy en la Cámara Argentino-China. Un poco de hablar de la historia de COFCO, cómo es una empresa china y argentina. COFCO Corporate arma un consorcio por allá en el 2012 y en el 2014 compra el 49% primero de Noble, de una empresa, después 49% de Nidera, después en el 2016 y 2017 ya consolida el 100% de ambas compañías y en el 2017 y 2018 se lanza COFCO International como trader fuera de lo que es China. Y ahí empezamos nosotros la gestión con un nuevo equipo en la originación y un nuevo nombre y la fusión de dos compañías en Argentina, como aproximadamente en 35 países que está COFCO International con más de 12.000 empleados a nivel mundial. En Argentina somos 1.200 empleados con activos que van desde el norte del país hasta el sur. Pero lo más importante fue, luego de esa fusión, la consolidación del equipo, del equipo de originación. Claro, interesante saber que COFCO International en Argentina es una fusión de dos empresas multinacionales como Noble y Nidera y bueno, acá se me despierta naturalmente la curiosidad de cómo fue esa fusión en términos de, bueno, si hubo alguna dificultad, qué desafíos con dos empresas que si bien multinacionales pero ya consolidadas en el país, con equipos locales, con una misma idiosincrasia por ser argentinos, una cultura empresarial similar, pero al mismo tiempo distintas empresas que se funcionan con una tercera y la tercera China. Entonces, en términos de esa fusión, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo fue? Mirá, a mí en lo personal me tocó muy de cerca justamente coordinando un equipo. ¿Qué eras? ¿De qué empresa? Yo venía de Noble. De Noble. Y él venía de Nidera. Bien. Bueno, lo más desafiante de eso es que todos hablen el mismo idioma en un equipo de trabajo y creo que la cultura de COFCO, una cultura samshan que se llama, que tiene valores en la integridad, en la innovación, en la sustentabilidad, es lo que hizo a nosotros fusionarnos rápidamente y poder hablar todo el mismo idioma y que todos hablemos de COFCO y no de dos empresas separadas. Entonces, creo que eso en la Argentina fue un éxito. Nosotros no fusionamos y como ejemplo nada más, Nidera originaba o exportaba a nivel mundial aproximadamente 4 millones de toneladas y Noble estaba en 3.800.000 toneladas y el primer año hicimos 13 millones de toneladas. O sea, en una fusión el uno más uno casi siempre da, no da dos. Entonces, en este caso dio más que dos. Entonces, estuvimos muy contentos y por allá en el 2018, que fue el G20 en Argentina, tuvimos la visita del número uno de agricultura de China y justamente 2018 COFCO es el primer exportador de Argentina en el ranking. Es algo histórico para nosotros. Excelente y muy bueno saberlo y que hayan funcionado. Muchas veces las fusiones no salen tan bien. ¿Nos podés contar un poco cómo son las unidades de negocio? Bien. COFCO en Argentina, en el mundo tiene un millón de cosas, muchos productos. En Argentina nos basamos en cuatro unidades de negocio. Una es obviamente los granos, la originación de granos y oleaginosas. La segunda unidad es nuestra SGR, que es toda la parte de financiamiento para el productor y para la cadena. La tercera unidad es venta de fertilizantes y de insumos para el agro. Es una forma de integrarnos aún más a la cadena. Y con esa forma nos tratamos de tener la mayor participación, un mayor abanico de posibilidades en la originación. Contra el productor, contra la cadena, contra un acopiador o contra un broker, que son los corredores de grano. Bueno, es muy importante la integridad y la sinergia que hay entre las diferentes divisiones de COFCO. Bien. Sumado a eso, perdón, vendemos también subproductos para el consumo animal de las moliendas, que son harina, pellet y tanto de girasol como de soja. Ahora que hablas de subproductos también y entrando, escarbando un poco los granos, que me voy a focalizar más en eso en producto. ¿Ha pensado COFCO entrar en categorías como, por ejemplo, se me viene a la cabeza las legumbres, que son fundamentales, por un lado, para la rotación de commodities y por otro lado, con una demanda pujante, creciente, apuntalada en el último tiempo incluso por el veganismo como sustituto de proteína animal? Y donde Argentina tiene el saldo exportador interesante, porque es un país que consume poco, más allá que haya crecido. Eso de la mano con aperturas fitosanitarias con el gobierno chino, porque para los que sabemos y para los que no, para vender algún producto de agro tiene que haber un acuerdo fitosanitario entre ambos países. En el caso de las legumbres está firmado el protocolo 2017, con el caso de las arvijas amarillas y verdes. Y en negociación, los porotos, las lentejas, pero bueno, hay muchísimo porotomún, por ejemplo, que entra a China a través de Vietnam y es un gran negocio. Entonces, ¿cómo ven entrar en esa categoría? Mirá, María, en esta primera etapa, no. No, creemos que hay un potencial muy importante en lo que son lentejas, arvejas, porotomú. No, porque no es de escala por el momento. Nosotros hoy estamos originando entre 11 y 13 millones de toneladas al año y eso hace tener una logística con mucha fluidez y lo que son los productos que no son de escala, que entran en ese circuito, hoy nos sacarían eficiencia en nuestros activos. Pero lo tenemos pensado. Creemos que es un nicho muy importante. Ese nicho hoy lo canalizamos a través de clientes nuestros que hacemos acercar a través de la cámara o a través de COFCO, poder ellos, poder exportar, porque se hace mucho en consolidado o en bolsas que nosotros es toda granel. Pero es algo que está analizado para el futuro, ¿no? Claro, bien. Ahora, pensando en cómo comercializa COFCO la originación, que también un comentario cortito, pero originar en lo que es granos es el productor, siembra, cosecha, está originando y después COFCO tiene que hacerse de esos granos y comercializar. ¿Cómo es la originación? ¿Cómo está distribuida en el país la originación de COFCO International? Mira, la originación de COFCO se basa en tres canales bien marcados, que son los brokers, los corredores, que de ahí nosotros originamos, una pieza fundamental en la originación. Otra originación es a través de nuestros clientes privados que tienen instalaciones o acopios en el país. Y otra fundamental es a través de nuestros acopios, acopios propios de COFCO. Nosotros tenemos desarrollado en todo el hinterland de originación de COFCO, perdón, del país, desde Salta, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Granada, Intendente de Alvaro La Pampa, hasta Balcarce tenemos acopios distribuidos, que está hace el fronting con los productores, en el primer eslabón de la cadena, que es donde nosotros nos hacemos más fuerte y queremos llegar. Y después, por los otros canales, originamos las 11 o 12 millones de toneladas anuales. Bien, y cómo pienso eso, qué complejo el entramado logístico, de haber un equipo fuerte de COFCO trabajando en eso. Si nos puedes contar un poco el entramado logístico de esa originación en un país grande como Argentina. Y por otro lado, recientemente se ha mencionado también que COFCO es una de las empresas que está financiando tres argentinos de carga en lo que es mejora de vía, reparación y adquisición de locomotoras. Y cómo eso impactaría en la logística de cereales, algo tan importante para el sector. A ver, la logística en Argentina es una parte fundamental de los costos, tanto para el productor como para los diferentes eslabones de la cadena. La nota que sale hace 15 días que financió COFCO y otros exportadores, se está trabajando fuertemente en todo lo que son los ramales de ferrocarril desde el norte hacia el upriver norte, que le decimos nosotros que es Timbube. Pues nosotros, nuestro fuerte hoy, nuestra planta de crash más importante la tenemos en Timbube, que es la parte más norte de upriver, que se está haciendo inversiones de desvío de los ferrocarriles para poder entrar en todas las terminales. Hoy Argentina aproximadamente, su logística es 85% a camión, 15% solamente en ferrocarril y un 5% solamente en barcaza. Si creemos que Argentina puede seguir despegando de esta manera, se va a dificultar. Entonces creemos que el ferrocarril, conectar nuevamente el ferrocarril desde el norte hasta el sur con todas las terminales, traería mucha más eficiencia a la logística. Y creemos como que si nosotros hoy estamos en 86 millones de toneladas como país y creemos y pensamos, y personalmente creo que vamos a llegar a las 200 millones de toneladas como país, soy sumamente optimista, niño de por medio, ¿no? Pero creo que el ferrocarril no va a competir con el camión, que es una gran discusión de Argentina. Al revés, el camión va a estar, el ferrocarril va a estar, todos van a trabajar, la barcaza debería tener mayor participación. Pero creo que el ferrocarril es una logística, primero, menos contaminante, mucho más seguro porque no está en la ruta y obviamente mucho más eficiente con lo que gasta un ferrocarril de traemos mil quintas toneladas por cada operativo hasta tres mil toneladas. Entonces creo que es el futuro para de nuevo refundar los ferrocarriles argentinos y con inversión, obviamente, china, que es el verano a carga, ¿no? Así que venimos haciendo desarrollos y venimos invirtiendo justamente en todos los acopios que nombramos del norte, que es Salta, tenemos un desvío para el ferrocarril. En Chaco tenemos un desvío para el ferrocarril y en Santiago del Estero también. Apostamos mucho y esto fue en los últimos dos años. Bien, sí, ojalá que sea por esa línea porque, bueno, no es casual que los principales países productores tengan también lo del ferrocarril tan instalado y Argentina en su momento ha sido muy fuerte en eso y, bueno, después han pasado otras cosas. Te hago de esta parte de la charla la última pregunta y después me voy a pasar con Marcos, pero pensando un poco en producto, sé que COFCO se centra también en los commodities tradicionales y tiene todo el sentido como soja, trigo y maíz, pero recuerdo la campaña 2018-19 fue el sorgo, fue la estrella de Argentina en exportaciones, novedoso, que me hago una analogía con también la alfalfa cuando en su momento fue aprobada por China porque esto fue oportunidad que se dio en la guerra comercial de Estados Unidos con Australia, principales probadores de sorgo de Argentina y cuando sucedió eso, bueno, Argentina pudo pasar a exportar, que antes con suerte mandaba lo que tenía para Japón. Entonces, por un lado, que nos puedas contar cómo está el tema de ese producto estrella que fue hoy, cinco años después y también recientemente, hace diez días más o menos, se anunció que las autoridades sanitarias chinas han aprobado el sorgo argentino como grado food, o sea, consumo humano, acompañando al grado feed de consumo animal. Entonces, ¿cómo crees que eso puede impactar en la demanda del sorgo argentino? Bien, un gran desafío fue el sorgo. Si vamos a un track record rápido de sorgo en los últimos 15 años, el sorgo lentamente tenía una ventana de originación y exportación que iba solamente a Japón y el sorgo valía 60% de la pizarra de maíz, o sea, el 60% del precio del maíz. Y como vos nombraste, en esa ventana que por una cuestión de guerra comercial entre China y Australia le suspende las importaciones a Australia, la oportunidad surgió para Argentina. Y encontró China, encontró en Argentina un socio que lo venía ya trabajando con Brasil, pero nosotros estamos un poquito más abajo y por logística a nivel mundial somos menos eficientes, pero encontró un socio que pudo abastecer. Pasamos de 450.000 toneladas de exportables, 500.000 toneladas de exportables a 2.300.000. Y al otro año, 2.800.000 toneladas de sorgo. Y ahí te ves que es explosivo. Nos pasó lo mismo también con la cebada, que la usan para destilería, para hacer alguna cerveza de bajo grado alcohólico. Y el año pasado, el protocolo de China con Brasil habilita el maíz en China y explotó. El maíz ya van casi un millón o casi dos millones de toneladas. Nosotros estamos trabajando, Argentina está trabajando con Senasa, también para poder habilitar el maíz. Creemos que es una gran oportunidad. Obviamente que vos vas abriendo clientes, diferentes clientes en el mundo, y China es demandante de casi todos los productos. Entonces creo que el maíz tiene una gran oportunidad, y el trigo también tenemos una gran oportunidad para poder llegar a China, que hoy no los tenemos. Hoy trae sorgo y cebada. Y obviamente los otros, alfalfa y algunas legumbres. Sí, entrar con trigo a China también sería muy bueno. Ya que ellos son productores, como el maíz, son grandes productores. Son el primer productor de trigo, el primero y el segundo productor de maíz, pero a su vez de golpe y por razo, por demanda o por cuestiones climáticas, se quedan sin y tienen que importar. Y cada vez que abre la boca son 12 millones, 13 millones, 10 millones, 20 millones ahora con soja brasilera. Es muy grande. Totalmente. Bueno, te agradezco toda esta conversación hasta ahora. Después vamos a volver. Y paso ahora a la parte de e-commerce, de tecnología que tiene Cofco también. Vamos a estar a una pequeña introducción y vamos a ver la aplicación, Marco, si te parece. Pero bueno, e-commerce en China es un sector que tiene un crecimiento imparable, diría, sobre todo en los últimos 10 años, donde no se ha enterado ni de la gripe africana ni de COVID, la pandemia más larga en el mundo, que por una cuestión de gobierno fue en China también. La guerra ruso-ucrania que ha hasta parado el comercio internacional en determinados momentos. Lo cierto es que el e-commerce no solo siguió creciendo, acá hay muchísimos expertos, no me voy a dedicar a eso ahora, pero sí comentar que eso también llegó al sector de alimentos que ha estado siempre más retirado, no tan involucrado en e-commerce por ser justamente comida, algo más sensible. Y lo cierto es que hoy el sector de alimentos tiene las plataformas en el e-commerce de China casi un 15% de participación de mercado. Y estamos hablando que e-commerce minorista puede llegar a un 45% en China, un país de 1.400 millones de habitantes. Entonces, en ese contexto, podemos ver esta aplicación, si te parece, Marcos, y que después nos cuentes cómo surge. ¡Gracias! 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 Bueno, creo que es una aplicación muy fácil de usar. La verdad, yo vi el instructivo y es antivobo, por decirlo de alguna manera. Así que, Marcos, si nos puedes contar cómo es que se piensan, cómo se desarrolla y cómo se lanzó. Sí, ¿qué tal María? Muchas gracias a la Cámara Argentino-China, a Bridge to Asia por la invitación. Es realmente un gusto estar acá. Bueno, el mercado de granos de Argentina, tradicionalmente las modalidades de operación, de concertación de negocios, es el cara a cara. Por eso fueron creadas las bolsas de comercio como punto de encuentro para la comercialización de los productos. Luego, con el arranque, con el comienzo de la tecnología, el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería y el teléfono, se agregaron como modalidad en la concertación de negocios, en el contacto más cotidiano con los clientes. Y bueno, nosotros presentamos esta aplicación, la lanzamos allá por mayo del 2020, ya tiene tres años, como una modalidad que viene a ser adicional a las ya conocidas. Fue un acto disruptivo porque es la primera aplicación en la cual lanza la agroindustria para originar granos de manera digital. Entonces, en un primer lugar, fue cierto escepticismo por los clientes, algo desconocido o quizás desconfianza por justamente ser desconocido. Pero bueno, con el acompañamiento que fuimos dando, el llamado uno a uno para explicarle cómo se utiliza, por más que vemos que es muy fácil la resistencia a lo desconocido. Y bueno, tres años a esta altura llevamos originadas por medio de la aplicación un millón setecientas mil toneladas. Actualmente, el productor está abocada a productores, a copios, a brokers. Diariamente van ofreciendo sus productos por medio de la aplicación y se va desarrollando normalmente. Año a año venimos creciendo. Hace dos años hicimos trescientas mil toneladas. El año pasado lo duplicamos, hicimos seiscientas mil. Este año con una sequía, tenemos el 50% de la producción normal, una sequía tremenda. Vemos que vamos a igualar los volúmenes del año pasado o incluso superarlos. Así que estamos muy contentos y con ganas de seguir incentivando, motivando a través de nuevos servicios que le vamos a ir agregando a la aplicación. Sí, la verdad que cuando yo me enteré de esta herramienta me encantó y me llamó mucho la atención. Porque como bien decís, en todo lo que es el sector de agro, no solo en Argentina, pero hablando acá, es muy tradicional. Gusta el cara a cara, se busca eso. No solo la bolsa de granos como mencionaba, sino que al cliente le gusta que se lo visite. Y hasta incluso hay mucha, en algunos sectores, no commodities, pero también mucha informalidad. Entonces el contacto personal es importante. Y ahí hacer un salto a una plataforma digital es realmente mucho. Y preguntarte, lo de la reticencia inicial lo mencionaste porque lo entiendo, pero también a dónde quieren llevar la plataforma, si están pensando en ponerle o les piden que pongan más aplicaciones, más servicios dentro de la plataforma, quién es y también si piensan en otro target de usuarios más allá del actual que es el productor. Bueno, la plataforma está orientada, como dijimos, a la originación de granos, a todos nuestros clientes, ya sean productores chicos, a copiadores, a brokers. A futuro, lo tenemos en carpeta también, armar un módulo de ventas, en donde podemos nosotros vender en el mercado interno de Argentina estos productos para clientes de la molinería, por ejemplo, que quieran comprar trigo o algún consumo que necesite maíz. Y también lo vamos a abrir a otras áreas de negocios que tiene la empresa, como ser vender insumos de NPC, nuestra área de NPC que es nutrición y protección de cultivos, vender los insumos. Y algún, estamos viendo de largar en breve, un sistema de traqueo de camiones, en donde aquel cliente que compre sus productos como ser una harina de soja y que la vaya a retirar a nuestras terminales, luego siga su camión, trackeándolo hoy y para ver dónde viene su mercadería. Muy bueno, felicitaciones con esto. Bueno, estamos acercándonos al final, así que tengo dos preguntas, voy a hacerles en el tiempo que nos queda. La primera para Matías, inevitable evitar un poco de coyuntura en esta industria tan importante para Argentina. Entonces, preguntarte cuáles son los planes para COFCO Internacional en Argentina los próximos 3, 4 años y un poco cómo se quiere terminar posicionando en Cono Sur, sobre todo Uruguay, Paraguay y Argentina, donde también sé que ustedes tienen presencia. Bien, hoy se nombró un poco de los tiempos chinos. Y nosotros cuando tuvimos o tenemos la posibilidad siempre de tener reuniones con gente de China, de COFCO, nos planeamos, el año que viene vamos a hacer esto y siempre nos paran y nos dicen, pensemos 25, 50 años. O sea, siempre a largo plazo. En el corto plazo, nosotros estamos desarrollando nuestros puntos de originación lo más cercano al productor, que son los puntos que venimos hablando. Y tenemos ya planificados geográficamente dónde vamos a seguir creciendo, que creemos que hay una gran oportunidad en el interior del país. Nosotros somos Rosario, somos el interior, pero digo el interior del país, en todo lo que es Noa, Nea y yendo para el oeste de Argentina, como sí también el sudeste. Y creemos que ahí es donde tenemos que hacer nuestro fuerte, nuestro core, estar cada vez más cerca del productor, prestándole la mayor cantidad de servicios posible. Y ser el sueño que todos creemos nosotros en la originación, ser como un supermercado, que el productor elija financiamiento, insumos, nos venda los granos, mantenga sus granos en el poder de una exportadora y que se integre en toda la cadena. Entonces, creo que apuntamos a eso en el futuro y tenemos un plan de acción ya planificado para los próximos 10 y 15 años. Obviamente después con yuntura de país pasa que se frene o no se frena, pero el plan está. Bien, excelente. Y una última preguntita, Marcos, muy corta. ¿Algún ejemplo quizás que nos pueda dar de lo que esté haciendo COFCO hoy en innovación, en digitalización? Y ya con eso cerramos. Bien, bueno, nosotros cuando largamos allá el mercado de granos, el e-market de granos en mayo del 2020, nos posicionó como referentes en la innovación. Dentro de la agroindustria, somos los referentes, tenemos que seguir siéndolos porque la fidelización de los clientes requiere que vos siempre seas el referente. Entonces, no tenemos que dejar nunca este camino. Más que nunca ahora con la sustentabilidad, la digitalización, tenemos que hacer nuevos desarrollos. Hay uno en particular y en concreto que es, hoy en día el productor, para certificar su mercadería que es sustentable, tiene que comprobarlo. Y esa comprobación requiere de documentación. Para que el productor lo compruebe, tiene que mandar correos, documentación, hay un ida y vuelta medio engorroso actualmente. Entonces, nosotros estamos desarrollando en nuestra página web un sistema en donde la subida de esos archivos, de esos documentos para que certifique la mercadería, sea mucho más simple. Más fácil para el productor y para la sustentabilidad en general. Excelente. Bueno, chicos, muchas gracias por esta charla, la audiencia que nos acompañó y será hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes.